ya está bien ya está bien ya está bien se terminó el cante se terminó el cante menorquín qué bonito es ir a que pagar gracias menorca muchísimas gracias no sé con qué paga esto guapo mercadal bueno ya lo conocéis para qué más para qué más bueno hoy os pongo un par de vídeos que son memorables hoy os pongo dos vídeos vamos a decir lo puedo poner con el vídeo que estoy haciendo ahora mismo todo dos días inolvidables dos aguardos agua más bonita con un pájaro que se ha llevado siete años con él siete años ya he visto que el pájaro ha tenido ya ha dado lo que tenía que dar y quiero que disfrute ya de lo de lo poco que le queda de vida se lo he regalado a un amigo a un gran aficionado de la urina el grande he regalado dos pájaros que por cierto está sacando cría de mi pájaro y novela la alegría que tengo mi alegría con mi pájaro porque son los siete años bregando con él porque fue un pájaro muy complicado un pájaro que tenía un defecto muy grande de cuando le tiraba ya no cantaba había que salir salirse para quitárselo y seguía cantando que eso muchos aficionados no lo saben para cuando extraña y no le gusta hay que intentar por todos los medios de hacer lo que sea para que ese pájaro siga y conseguir que ese reclamo siga su marcha no desahuciarlo ya fuera ahora ya no vale porque lo ha vuelto a sacarlo y el reclamo no canta obriega para que intentarlo por todos los medios pero claro eso lo hace la experiencia el chechés me pusieron bien en algunos grupos que eso no lo hace un aficionado salirse y quitarle el pájaro no eso no lo hace la acción sino tirar reclamo ya no estoy totalmente equivocado voy para dime mira por abajo está la leña por ahí tiene que estar en algún lado bueno perdón porque me han interrumpido tengo arbañiles aquí en la panadería y fue un pájaro y complicado pero me ha durado siete años y disfrutado con él lo que ustedes no pueden imaginar lo que he disfrutado con él y ya lo tiene en un voladero donde va a terminar su vida con hijos y descendencia vamos a decir este hombre tiene suerte y los cría ya tiene perdigones el otro pájaro es otro vídeo que os pongo de carpeto otro vídeo que os pongo de carpeto tiene pájaro ya tiene va a cumplirme son seis años creo que me va a cumplir este año o cinco tengo que mirar la libreta no sé si son cinco o este año que entra son seis pájaro algodino que no hace los años que tiene también he disfrutado con él y es un vídeo muy bonito un recuerdo muy bonito porque ahí le tiré a la hembra esperé la hembra tiré la hembra y luego tirar más fue un día y lo tengo grabado y os pongo hoy para alegrar la mañana hoy es miércoles día 13 de junio y nada os pongo hoy algo de lo mío de lo que yo suelo poner mi vídeo mi vida mi comentario y aquí está que bonito, que bonito que bonito, que bonito, que bonito que bonito, que bonito, que bonito que bonito, que bonito que bonito, que bonito bienvenido, bienvenido este pájaro que hay que verlo este año que entra para cumplir 3 celos, me lo han regalado este año, bienvenido con 3 celos bueno, 2, me lo han regalado con 2 el año que viene va a tener 3 ¿de acuerdo? mi plantilla, señores os deseo a todos un feliz día